A visitas del canal Cuando llega la mañana Sale cantando a la noche Desde lo de Valderrama Sale cantando a la noche Desde lo de Valderrama Adentro puro temblar El bombo por la vahuala Y se alborota quemando Dele chispe a la guitarra Y se alborota quemando Dele chispe a la guitarra Un crucero solito Brote en alba ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar Si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? ¿Dónde iremos a parar? El alma, lucero, solito, rote del alma ¿Dónde iremos a parar si se apagara el alma? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el vol de Roma? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el vol de Roma? ¿Dónde iremos a parar si se apaga el vol de Roma?